Hola de nuevo amigos de WargameReviewer, tenemos aquí una editorial finlandesa que lleva por nombre, ahí lo estáis viendo, AppGames y que ha editado con esta pequeña joya que viene en un formato zip con una carpetilla con cuatro cosas y media y que no lo he probado aún, tengo que decirlo, pero que se habla maravillas de él. Vamos a ver, se trata de este W1215, representando esa batalla de Waterloo entre los británicos y el ejército de Napoleón, la última batalla de Napoleón y es un juego que dentro de lo que destaca, aparte de la calidad de los componentes, para el precio ajustado que tiene, es la rapidez con la que se juega, tiene un tiempo estimado de duración de 15 minutos, por lo tanto, si, si habéis escuchado bien, son 15 minutos, en 15 minutos puedes despachar perfectamente este pequeño juego, y entonces, bueno, como veis, viene en una carpetilla, en la que dentro vamos a tener el mapa del tablero de juego, vamos a tener una bolsita con las unidades de un bando, en este caso francés, otra bolsita para las unidades del bando británico y también tenemos unas negras para el prusiano, esos refuerzos que llegan posteriormente y tenemos una serie de tarjetas para las diferentes unidades, cómo se mueven por el tablero y qué acciones pueden hacer. Bien, como os decía, tenemos esta carpeta, aquí es donde venía el juego, y veis cómo en el interior, estas son las reglas. El orden de turno, la secuencia de juego, las diferentes acciones, y luego hace referencia a cada una de las cartas, de los tarjetones, de las diferentes unidades que están representadas en esta batalla. En la parte trasera, sigue para las diferentes unidades francesas, y vemos que, bueno, esta es la portada del juego y esta es la trasera, en la que, hace una descripción breve de ese conflicto de la batalla de Waterloo incluso viene un ejemplo de juego de cómo las unidades se van a ir activando. Como veis, se colocan las unidades en el tablero, en unas zonas que ya están determinadas tenemos aquí una serie de cubos para marcar determinadas cosas y tenemos unos tarjetones para mover las diferentes unidades. Y como veis, no os engaño, es un juego para dos jugadores a partir de 14 años y una duración que pone ahí de 15 minutos. Aquí tenéis el tablero. Como veis, en el tablero tenemos el hueco, que es donde vamos a poner la madera, las diferentes unidades. Tenemos aquí el tiempo para avanzar, ¿vale? Por la mañana, el afternoon y por la tarde. Tenemos la moral del aliado, la moral francesa, y tenemos un cajetín para colocar las diferentes bajas que vamos a tener en nuestro bando. Como os decía, son estos pequeños bloques que, como os decía, se colocan en estas zonas. Entonces, pues puedes ir haciendo acciones con cada uno de ellos. Lo mismo tenemos para el jugador francés. Y lo que os decía, tiene una serie de tarjetas. La verdad es que, como veis, es bastante apañado. Tiene una serie de tarjetas en las que puedes ir haciendo acciones con cada una de las unidades. Aquí tenemos, por una parte, a Wellington, ¿vale? Con su acción especial. Y por el lado usado cuando ya hemos realizado esa acción. De la misma forma, tenemos el otro bando, a la Boleón, con sus acciones especiales. Y el lado usado cuando realizamos la acción. Y como os decía, pues tienen unas tarjetas aquí, en donde puedes... Indican por las diferentes unidades, con una tirada de dados, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Bien, entonces, como veis, bueno, bastante apañado, bastante curioso todas estas tarjetitas. Como veis, cada una para las diferentes unidades que están representadas aquí en el tablero. Uxbridge, pues vamos a la caballería Uxbridge y podemos ver las acciones que hacen o que no hacen. Aquí lo tenemos, por ejemplo, Uxbridge. Bueno, pues tiene una en la tabla, etcétera, etcétera. Bueno, ya echaremos una partideja y os lo enseñaremos. Y nada, pero la verdad es que poco más que enseñar. Es una carpetilla, como veis, con toda esta madera, con estos dados, con este pequeño tablerillo. Este es el W1915. La verdad es un juego bastante curioso. Yo ya lo vi hace un año, pero no me había hecho con él hasta ahora mismo. Y que sepáis, bueno, pues como os digo, que este mes lo tienen los Patreons para el sorteo. Un juego bastante apañado y, bueno, entraría dentro de lo que sería como un juego de relleno, un filler. Y, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Ya, como siempre os digo, luego veremos los componentes. O sea, perdón, la regla del juego. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo.